El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública los saluda y les presenta un mensaje en torno a la celebración de los 80 años del restablecimiento de nuestra asignatura en el sistema educativo costarricense. Iniciamos el cuarto bloque. Recibimos al proyecto Jesús para los niños, quienes han acompañado desde hace varios años a la asignatura en la etapa confesional con apoyo de material didáctico. Escuchamos su mensaje. Muy buenos días. Es un gusto saludarles y extenderles muchas felicidades por el aniversario número 80 de la educación religiosa. De verdad, es una bendición para el país que el Ministerio de Educación honra a Dios a tener un espacio para contarles a los estudiantes y las estudiantes sobre Jesús. Yo soy Carla Davidson y trabajo en la oficina central del proyecto Jesús para los niños. Agradecemos al Departamento de Educación Religiosa por este espacio para contarles un poco más sobre el proyecto Jesús para los niños y qué hacemos tanto acá en Costa Rica como en los demás países. El proyecto Jesús para los niños comenzó en Costa Rica en el 2001, cuando la familia Davidson llegaron a vivir en San José y vieron la bella oportunidad de hablar de Dios en las aulas de clase. Habiendo observado el proceso de quitar a Dios de las aulas en Norteamérica y las consecuencias negativas del mismo, el señor Darrell y su hijo Bill tomaron la decisión de dedicar sus vidas a fortalecer y apoyar a los y las docentes con el fin de no perder esta oportunidad de enseñar de Jesús. Los promotores del proyecto comenzaron con enseñar la película de Jesús para los niños en las escuelas, hablando de los valores que enseña Jesús. En el 2012 fue publicado el material didáctico Valores vitales con Jesús, un material de apoyo en la enseñanza de valores. Este material está basado en la película Jesús para los niños, tomando una historia de Jesús por cada valor como ejemplo perfecto y la base del aprendizaje significativo. El proyecto ha crecido en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia y Bolivia. El material didáctico del proyecto se aplica un poco diferente en cada país. En Nicaragua este año, un 80% de la población estudiantil trabaja con los libros y los docentes de aula lo aplican en la clase de Creciendo en Valores, 45 minutos todos los miércoles. La meta en el 2022 es donar libros para cada uno de los 970,000 niños desde preescolar hasta sexto grado a nivel nacional. En Honduras fueron donados 524,000 libros, lo cual representa aproximadamente 50% de la población estudiantil. Los y las docentes de aula, desde la educación inicial hasta sexto grado, aplican los libros en la clase de Cívica una hora por semana. El año entrante, una de las metas es que los colegios de las mismas zonas puedan aplicar los libros digitales VidaClips para secundaria. En El Salvador, el material está siendo revisado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de tener un plan de trabajo a nivel nacional y donar los libros a más de 400,000 estudiantes el año entrante. En este país, los docentes de aula adaptan el material a la materia de Moral, Urbanidad y Cívica, y este año son más de 130,000 niños beneficiados. En Panamá, los docentes de aula utilizan el material en la clase de Religión, Moral y Valores. Son aproximadamente 200,000 estudiantes que estudian los libros en más de 2,000 centros educativos. Colombia es un país muy grande, pero el proyecto es muy nuevo ahí. Son apenas 180,000 estudiantes que recibieron libros este año en 2,500 escuelas. Dios abrió las puertas para comenzar con el proyecto en Bolivia este año. Estamos emocionados para ver cómo va a crecer en este bello país. En Costa Rica, son más de 200,000 libros donados este año para el estudiantado en 1,150 centros educativos. Los y las docentes de educación religiosa que aplican el material nos indican que los libros les han ayudado a motivar a los estudiantes y a los padres de familia con la clase, aumentando la cantidad que participan y disminuyendo los que envían cartas para excluirse de la materia. También les apoya con dinámicas y textos bíblicos, mejorando la convivencia y participación de los y las estudiantes de diferentes credos religiosos. Aunque el material no tiene las mismas palabras que el programa de educación religiosa, por ser un material genérico para todos los países, se debe adecuar al programa de estudios, fortaleciendo los valores en cada tema del programa. El libro del estudiante es para que la persona docente no tenga que sacar las copias y les proporciona un recurso visual con actividades para todo tipo de aprendizaje. Valores Vitales con Jesús apoya mucho en la transformación curricular y en esta época de pandemia también tenemos recursos de apoyo para las guías autónomas. Gracias a Dios y al Departamento de Educación Religiosa, desde el 2019 el proyecto Jesús para los Niños firmó con la Ministra de Educación un plan de trabajo para dos años. Dicho plan de trabajo fue renovado este año para dos años más. El plan detalla el trabajo mutuo del proyecto y los asesores nacionales y regionales para asegurar la donación del material y su uso efectivo como un apoyo. Entonces, ¿qué hacemos durante el año lectivo en el proyecto? Todos los años, al final de enero, llegan a nuestras bodegas los libros que se imprimen en China. Del inicio de febrero al final de marzo, los promotores empacan y les llevan los libros a las escuelas. Como son dos promotores para todo el país, tienen que distribuir los libros con una agenda por zona. También los enviamos por encomienda a las zonas rurales cuando la persona docente nos lo pide. En abril, mayo y junio, los promotores están contactando a todos los y las docentes para confirmar que tienen la cantidad de libros necesarios y que cuentan con las estrategias de mediación para la aplicación del material y la sugerencia de adaptación al programa de estudios. En julio, agosto y septiembre, visitan algunos centros educativos de cada dirección regional, motivando y apoyando con lo que pueden. En octubre y noviembre, nos corresponde recolectar la información y estadística de cada docente sobre los resultados de la aplicación del material a lo largo del año. Esta información es de suma importancia para nosotros. Con la estadística y los resultados de la aplicación, nosotros realicemos los informes, de forma anónima, para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y para los patrocinadores. ¿Por qué sus experiencias con el material son tan importantes? ¿Por qué justifica la continuación del plan de trabajo con el MEP? Y porque al ver los patrocinadores que utilizaron los libros de forma efectiva, ellos patrocinan nuevos libros para el siguiente año. El equipo de proyectos son más de 40 personas, pero en Costa Rica son Enrique González, Olman Madrigal y Vivian Bonilla. Aunque muchos han hablado con ellos, debido a la pandemia, no todos los han visto. Hola, hola, saludos. Es un gusto poder felicitarles en este 80 aniversario de educación religiosa. Para nosotros es un gran placer poder compartir con ustedes. Les recuerdo que nosotros estamos siempre presentes para cooperarles en todo lo que podamos. Mi nombre es Olman Madrigal Retana. Tengo un poco más de años, seis meses de estar con el proyecto. Y les recuerdo que nuestra misión principal es que estos niños tengan su libro en su pupitre, todos en el país. Y recordarles que cada vez que nosotros les buscamos o les llamamos, es para buscar la manera de cómo cooperarles más. Siempre en la ayuda que ustedes se merecen. Gracias y que la pasen muy bien. Muy buen día. Mi nombre es Enrique González. Es para mí realmente un gozo saludarles, aunque sea así a la distancia, pero reciben nuestro saludo con muchísimo cariño y aprecio. Aquí, como siempre, son mis palabras de siempre. Estamos para servirles con muchísimo gusto. Y a la vez, extenderle nuestra felicitación por este 80 aniversario de educación religiosa. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Vivian Bonilla. Yo trabajo en la parte administrativa del proyecto Osos para los Niños. Llevo cinco años elaborando acá. Y estamos para servirles cualquier consulta, cualquier duda. Estamos acá. Y muchas felicidades por estos 80 años. Ha sido un gusto saludarles. Muchas felicidades por contar con la educación religiosa durante 80 años. Que continúan alcanzando a la niñez con el mensaje de la paz y el amor de Jesús por muchos años más. Todos en el proyecto Jesús para los Niños estamos para apoyarles. Muchas gracias al proyecto Jesús para los Niños por su hermoso mensaje. Gracias también por el apoyo que nos brindan año a año en cada una de las regiones. A continuación, nos brinda su mensaje el director regional de Occidente, Rolando Herrera Mata. También escucharemos al docente pensionado, Nacor Orozco Muñoz, de la dirección regional Norte-Norte. Un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Rolando Herrera Mata. Actualmente laboro como director regional en Occidente. Fui docente de educación religiosa, profesor también en la dirección regional de Desamparados. Primero de todo agradecerles esta oportunidad, este espacio que viene a ustedes. Y quisiera felicitar y agradecer a todos los compañeros del departamento de educación religiosa por su labor, por su compromiso, por su empeño. A todos los asesores, docentes, a los estudiantes de ayer y de hoy. Y más sincero agradecimiento y felicitación por toda la labor que se realiza. La educación religiosa en Costa Rica recibe dado su aporte, obviamente, en el campo axiológico. Actualmente la educación religiosa juega un papel muy importante en el currículum nacional. Y me uno a esta celebración de los 80 años, partiste de esta materia en Costa Rica. Y nuevamente le reitero el agradecimiento y la felicitación. Muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Nacor Orozco Muñoz, maestro de educación religiosa pensionado. Empecé a trabajar en la Escuela Jesús de Popoyoapa del circuito 03 de la dirección regional Zona Norte Norte. Mi experiencia más positiva como maestro de educación religiosa fue el poder trabajar también en la orientación familiar de las comunidades donde labore para lograr una educación religiosa más significativa. A las actuales y futuras generaciones de docentes de educación religiosa les recomiendo, les aconsejo, que no debemos desmayar en el apostolado del ser maestros promotores de los valores cristianos. Gracias a todos por sus emotivas palabras. A continuación, doña Seidy Fallas, asesora nacional del Departamento de Educación Religiosa, nos brinda la síntesis temática de hoy. Buenos días, compañeros y compañeras, participantes de este segundo día de Congreso de la Educación Religiosa, que ha sido de gran provecho este día, de grandes enseñanzas y de una gran alegría por el mensaje enviado por nuestro querido Papa Francisco en ocasión de los 80 años de la educación religiosa. Yo no sé ustedes, pero mis lágrimas brotaron de emoción y de orgullo al ser parte de la educación religiosa, pero a la vez de un gran compromiso de continuar con este legado que se me ha encomendado. Como bien lo dijo don Arnoldo en su ponencia, la educación religiosa en la reforma social costarricense, la humanidad vive tiempos de gran aceleración en todos los campos y la educación no escapa de ello. Tiempos en que la humanidad adquiere conciencia de sí misma, sin embargo, donde hay signos de autodestrucción que la han llevado a límites muy peligrosos. La globalización hace que la humanidad sea una sola, tanto en sus problemas, pero también en sus soluciones. Pero ante todo, este panorama, ¿cuál es el papel de la educación religiosa? La educación religiosa costarricense nace de las grandes reformas que han dado identidad a nuestro país, gracias a hombres y mujeres visionarios que vieron la necesidad de una Costa Rica construida sobre la base de los valores. Tomando en cuenta que Costa Rica es pluricultural, plurietnica y va más allá de toda diferencia social. La educación costarricense debe luchar por forjar en la persona estudiante una visión de mundo que integre los valores democráticos de justicia social y de igualdad. Debe impregnar en el estudiantado un liderazgo desde los valores y debe enseñarles a ser libres, responsables, dueños de su destino, capaces de tomar decisiones pensando en su felicidad y en el bien de los demás. Para ello, es necesario el liderazgo de la persona docente de educación religiosa. Pues no se trata de ser solamente un profesional, sino un maestro de vocación, con mística, que con su forma de hablar, su conducta y su manera de comunicarse irradie entusiasmo. Desde el marco jurídico de la educación religiosa, magistralmente expuesto por don José Marvin Salazar, vemos a la asignatura de educación religiosa como un derecho humano, que se sustenta desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tutela la responsabilidad del padre de familia en la educación de sus hijos. Además, todos los instrumentos jurídicos que le dan relevancia a la educación religiosa como parte indispensable del sistema educativo para que éste brinde una educación verdaderamente integral, que abarque todas las dimensiones de la persona estudiante, siempre desde el respeto a la identidad religiosa que cada cual profesa. Asimismo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, en su resolución 2023 del 2010, en el considerando especialmente 9 y 10, da un nuevo y renovado respaldo a la educación religiosa. Sin embargo, la operacionalización de todas las consecuencias de esta resolución ha sido un recorrido lento y de concertación entre las diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública involucradas, proceso que el Departamento de Educación Religiosa ha venido haciendo desde el 2010. En cuanto a la revisión de los programas de estudio vigentes, el establecimiento de las dos etapas de la educación religiosa y la selección del personal docente. Por lo que se puede concluir, compañeros y compañeras, que la educación religiosa en el sistema educativo costarricense es un derecho humano, ampliamente sustentado en el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional, y que la jurisprudencia constitucional ha protegido dando orientaciones necesarias para que el Ministerio de Educación Pública las ejecute desde el respeto a la identidad religiosa de la persona estudiante, promoviendo así una educación integral y de calidad. Queremos agradecerles a todos ustedes su participación en este segundo día del Congreso, a la Dirección Regional de Educación de Coto, a las personas que elaboraron la reseña histórica de la educación religiosa, a las personas del proyecto Jesús para los Niños, a los compañeros que nos han brindado su hermoso testimonio, a los ponentes, a don Arnoldo Mora y a don José Marvin Salazar, a la Dirección Regional de Desamparados, en especial al Colegio Monseñor Sanabria, y a las autoridades que nos han brindado su saludo, en especial al Papa Francisco, y a todas las personas que hicieron posible que este mensaje de alegría y de bendición haya llegado a nosotros. Dios los bendiga, muchísimas gracias, y nos vemos mañana, Dios primero. Gracias, doña Seidy. Las ponencias de hoy han sido muy enriquecedoras. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana, donde se estará abordando el contexto de la educación religiosa frente al futuro y al pacto educativo global. Suena interesante, pero ¿cómo me afecta como docente de educación religiosa? En definitiva, no podemos faltar mañana. Además, me contaron que entre los asistentes de los tres días habrán unos sorteos. Definitivamente, no podemos faltar. Gracias por acompañarnos. Que pasen un bonito día. Les informamos que el enlace para el registro de asistencia estará disponible en la página web del Congreso y en cada uno de los bloques de las actividades diarias. Al registrar su asistencia, quedará participando en la rifa de premios y sorpresas. El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública les da las gracias por su participación.